Esta canción sale de nuestro disco No Hay Espacio y se llama Sin Tu Amor, vamos a ver si se la sale. Sin Tu Amor, es que en esta soledad, no hay tiempo para más. Pues ya ni entre tus brazos, no puedo imaginar. Como me duele, ir no tenerte, solo saber que no te tendré, aunque vayas a volver. Ya no puedo, siento que vuelo, soy un caos sin Tu Amor. Desesperado, en este llanto, en esta manca que esté al balón. Como hierro de ti, amor, lo de ti te puse. Como calmar el vicio, tan privado de que me ve. Como me duele, ir no tenerte, solo saber que no me tendré, aunque vayas a volver. Como dice... Ya no puedo, siento que vuelo, estoy un caos sin Tu Amor. Desesperado, en este llanto, está matando ese dolor. Ya no puedo, siento que vuelo, estoy un caos sin Tu Amor. Desesperado, en este llanto, está matando ese dolor. Desesperado, en este llanto, está matando ese dolor. Desesperado, en este llanto, está matando ese dolor. Ya no puedo, siento que vuelo, estoy un caos sin Tu Amor. Desesperado, en este llanto, está matando ese dolor. Ya no puedo, siento que vuelo, soy un caos sin Tu Amor. Desesperado, en este llanto, está matando ese dolor de mentira. Un Leadique. Desesperado, en este llanto, está matando ese dolor. El Sexista Pretebrare. Desesperado, est Ayudé, Plata Granav slides de laėjula. Oh, yeah, yeah, yeah Oh, yeah, yeah